la ciudad de la ciudad de Guadalajara y 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 en el centro de la ciudad de Guadalajara Estarán descargando Estarán descargando Estarán descargando Estarán descargando Estarán descargando Estarán descargando De hecho, necesitan que haya corriente Para que no descargamos Cuando no hay corriente Vente 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 Calibración Si hay mucha corriente Es el arnada El botecito Díganle, ya no tiene que atinar Díganle, ya no tiene que atinar Esto nos dice donde está el barco Allá, verdad 180 Llegó Para que no perdí ... ... O ... ... No, no, no. Gracias.